Yo cuando sea grande quiero ser futbolista. Yo quiero ser veterinario. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Yo quiero ser dibujante o artista. Yo quiero ser maestra, doctora y cocinera. Pero también te quiero ser otra cosa. Y también me gustaría ser veterinario. Quiero ayudar. Será un gran día para vos. Será un gran día corazón. Con la ilusión de derrotar esa semilla. Será un gran día porque hoy será un gran día. Si entendí que la sonrisa que te doy no cuesta nada. No me cuesta casi nada. Y vale un montón.